Hola Speakyverse, el día de hoy vamos a realizar la revisión del MGC Elite Versión 3 de los MGC. Este cubo a un bajo costo en comparación de los cubos de su competencia, presenta todas las innovaciones de los cubos modernos como son imanes intercambiables y tensiones intercambiables. Y empezamos ya. Bueno chicos, ahora vamos a pasar a abrir este cubo. Yo estoy muy emocionado por verlo, es el MGC 3 Elite. La verdad la versión 1 sí fue popular, la 2 no tanto porque tenía serios problemas de que era muy rápido, no recordaba la versión anterior, pero en esta versión es como si hubieran combinado los dos para lograr el cubo más estable y rápido que ha producido MGC. Y ahora vamos a verlo. Bueno, para abrir la caja por favor un cúter. La imagen y la edición. Con la imagen y la edición. ¡Yey! Y ya está abierto, ¿no? Así de mágico. Es otro nivel de imagen la de FIC de Perú. Y ponemos a mi tensión. Tranquilo. Oh, miren, tiene su logo ya alucinante. M de magnético supongo. No, de MGC. Bueno, tiene los colores de todos los cubos YJ que son medio un poquito half bright. O sea, el rojo y el azul y el verde son más oscuros de lo normal. Y el resto de los colores es estándar. Viene bastante protegido, como todo cubo de gama alta tiene que estar. Ahí está. Ahora vamos a darle las primeras impresiones. ¡Uy! ¡Qué bueno! Más adelante vamos a revisar cada uno de los features que trae este cubo para competir con GAN, Valve y Moyu. La primera impresión del cubo es rápido, no es muy inestable. Es bastante rápido. Parece que se traba un poco en la KPM, pero puede ser que venga muy suelta. No, está muy suelta, como pueden ver. Pero, wow, fluye bastante bien. Debe ser cuestión de ajustarlo y probar las diferentes features que trae el cubo. Bueno, vamos a ver lo primero que trae en su cajita. No hay nada más. Bueno, hay un pampletito. Que nos explica cómo funciona. Perfecto para este review. Y en la caja que tenemos, supongo que él es el tío MGC. Ah, viene con un llavero. ¿Nani? ¡Nani! Ah, es un estornillador. Qué interesante. Debe ser una herramienta para manipular todo lo que trae el cubo. Y una herramienta en un plano. ¡Oye, qué bueno! Ya vamos a ver cómo lo usamos más adelante. Lo voy a dejar acá. Y unos imanes de repuesto que nunca vienen de sobra. Pasemos acá al cubo. Acá, como podemos ver, recuerda mucho a los cubos de GAN. Acá tenemos un XS. Tienen el imán expuesto. Y con la herramienta de este tornillador plano. Lo que hacemos es girar esta flechita. Cuando está en la parte de abajo, significa que el imán está en la parte más débil. Cuando está... Para el otro lado. Ahí está. Y este es para el lado más fuerte. Como pueden ver, el lado está más arriba. Entonces, la superficie de contacto es mayor. Creo. No tengo mal entendido. Ya. Ah, y algo que es importante que sepan es que cuando yo muero, muevo la... Cuando yo muero. ¿What? Cuando yo muevo la flechita, este lado también se mueve este lado. Como pueden ver, el resto están mirando... Avísenme si estaba enfocado. Ya. El resto de flechita está mirando para abajo. Y solo la que he movido, que está de acá, está mirando hacia arriba. Y por el otro lado. Exactamente lo mismo. Para que vean que es bastante rápido de cambiar la fuerza de los imanes. Bueno, ahora vamos a proceder a cambiar todos los imanes. Yo creía que este tenía tres clics. Vamos a ver. Ahí está. Puedo dejar los imanes en el medio, para una fuerza media. Y se puede dejar en el extremo, pero en el extremo sí hace clic para la fuerza completa. Una vez que ya cambiamos todos. Muchas gracias a MGC por la herramienta. Ya está. Ya nos falta este. Ya lo vemos todos los de una capa. Todos los de abajo también están en la parte fuerte, así que... Ahora, como pueden ver, se me escapa menos. Tal vez muy fuerte para la capa M. Y bueno, ahora vamos a proceder a revisar la segunda parte de las novedades del cubo. Acá, como pueden ver, tiene más o menos como sacó primero el WRM y ahora el GANX-S. Tiene el tornillo clásico de todos los cubos, pero además tiene este sistema para usar solo con los dedos. Que mientras voy haciendo así... Se debería cambiar. A ver si lo logro. Vamos a revisar el manual. Es con la mano. Bueno, ahora vamos a revisar el segundo feature del cubo, que es este sistema, que es básicamente igual al del WRM, del GANX-S, que son los que tienen esta característica. Y lo que se hace es, con los dos dedos, como dice acá en el manual, aquí, hay que girar esta parte azul en sentido horario y escuchan un clic. Y lo que estamos haciendo, si no me equivoco, es apretar el resorte para que el coeficiente de elasticidad aumente y el cubo se siente más estable, o en otras palabras, un poquito más lento y menos elástico. Después de cierta cantidad de giros, el cubo, como pueden ver, se resetea esta palanquita y vuelve a, se podría decir, el coeficiente cero, que es el que, con el que viene instalado. Y lo mismo podemos hacer en todas las caras, para que el cubo quede como a cada uno le gusta. Y por último, tiene clásico tornillo, que no les tengo que explicar, que lo desajustan o no gustan, dependiendo de qué tan profundo quieran tener el tornillo. Y eso es lo que afecta, es el corte de esquinas del cubo. Si lo tengo muy apretado, va a cortar menos, y si lo tengo muy suelto, pues ya saben, va a cortar hasta por acá. Por ejemplo, vamos acá a soltarlo un poco. Y ahora el corte de esquinas debe mejorar. Ahí está, pasando a 45 grados. En cambio, si lo aprieto, obviamente va a cortar menos. Y para probar de una vez el reverso, es llegando a línea con línea. Se podría decir, tres cuartos de una pieza. Hasta un poquito más. Línea con línea ya no hace. Casi, casi ahí. Como pueden ver, de ahí sí corta. Y bastante suave, la verdad. Ahora vamos a pasar a volverlo a ensamblar y a realizar algunos solos de prueba para que vean su desempeño. ¡Gracias! 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 Un poco, lubricarlo con algo que lo ponga más espeso Puede ser un poquito de speed control Y este, en cuanto a esto Acá yo lo tenía en 3 cada uno Pero creo que 4 hubiera quedado mejor para que no quede tan fácil Porque han visto que me he trabado bastante en algunos algoritmos Y bueno, su estado cubo me parece bastante bien, bastante moderno Tiene todas las características de los cubos nuevos de esta época Como el GAN XS, el WRM Y sigue teniendo también la sensación de la marca MGC Y en conclusión este cubo me gusta bastante Pero le cambiaría el setup Si les ha gustado este video, por favor dejen su like Compártanlo con sus amigos que estén interesados en adquirir este cubo Y nos vemos en otro video ¡Gracias! 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 Gracias.